Y luego dice, ¿y sabes? No. Chao. Con la mano, ¿no? Pero acompaña a mí. Ah, chao, espera. Chao. Voy yo solo a mí. Oh, ya, para. Espera, el trío, el trío, vamos. No, chao, chao. Vámonos. Vale. Qué tonto, casi se cae. No, 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 no. Metu. ¿Te vas para allá, no? Con este? ¿De dónde vas? Metu. Pero no te vas a quedar un rato más. Ah, ¿De dónde vais? En la su casa, yo no no tengo mi casa. ¿En qué vamos a seguir aquí? Sí, creo Me voy a acompañar a esta ¿Eh? Me voy a acompañar a esta Pero no me acompañas hasta el puerto Hombre, si el metro está abierto El metro puerto está abierto No, sí Sí lo sé No te despides, muy bonito, te la guardo Espérate mañana No se te ve, desgraciado Ven un momento, por favor Ven aquí